Mi nombre es Jonathan, pertenezco al grupo de ex alumnos del colegio New Soul Boys y bueno, este año nos formamos a partir del mes de marzo con intenciones de mejoría de la estructura del colegio y demás proyectos que hacen que la escuela de New Soul Boys esté bien, más que nada. En lo que respecta al año presentamos uno de los proyectos que era la reforma de la galería de la escuela con distintas imágenes que los chicos puedan concientizarse en lo que respecta a cómo estuvo la escuela en el año más que nada 2009, en el cual se había derrumbado el techo por unas condiciones climáticas adversas. La idea era que los chicos vean que la escuela tuvo un momento malo y tendría que mejorar dentro de uno de los espacios. Otro fue el sector de ex alumnos que mantiene a la escuela de pie, pintando una vez al año con jornadas para que los chicos se integren y tengan el valor que tienen que tener. Y además, otro sector con todas las actividades que va haciendo el colegio como viajes a Chambaquí, a la ciudad de Buenos Aires, campamentos y demás actividades. Eso fue un poco la reforma de la galería. Mi nombre es Aldana Gómez, soy egresada del Cieno del año 2013 y este año empezamos de nuevo los ex alumnos a hacer nuevos proyectos. Hace ocho días atrás tuvimos uno de los proyectos más lindos que tuvo este grupo de ex alumnos que fue llevar donaciones a Nuevo Ya y para darle cariño a esos chicos de la escuela. Eran casi 100 chicos que les transmitimos la pasión de los colores y les enseñamos nuestro legado que es educar, es combatir. Creamos un vínculo por un compañero que teníamos hace unos años que habíamos hecho un contacto y la directora del colegio de este albergue, que es una escuela albergue que tiene los chicos de primaria y secundaria en la ciudad de Nuevo Ya, precisamente en un camino rural a 15 kilómetros de Lucas González, de un pueblo cerquita. Creamos un vínculo en el cual estimamos para llegar a la temporada de invierno para poder acercar la donación y se pudo surgir para el día de la primavera. Realizar una jornada más que nada de integración, compartir un almuerzo con los chicos. Nosotros llevamos dos chefs para que puedan tener algo distinto, además hicimos una jornada de un partido de fútbol y también más de 30 bolsas de ropas, juguetes y obviamente los colores de Newell. Juntamos prendas de todo el mundo Newell y también de la comunidad educativa fue sumándose las donaciones para poder cumplir este gran proyecto que fue el proyecto Hacemos Escuela en la escuela rural número 95 de la ciudad de Entre Ríos en Nuevo Ya. Teníamos conocimiento de que esto no se había realizado nunca, de que exalunos vayan a otra provincia a realizar este tipo de actos y decidimos arrancarlo en la ciudad de Nuevo Ya. Para el año próximo la idea es volver a ese lugar, hacer una asistencia más completa y después de ahí ir tratando de realizarlo en distintos puntos del país. Mi nombre es Carlos, egresado en 2003, uno de los más viejitos acá del grupo. Bueno, como decían los chicos, es un grupo grande que estamos realizando nuevos proyectos. Bueno, con mi hijo Aldana realizamos lo que es el viaje a la ciudad de Nuevo Ya para transmitirlo con el Newell. Otro de los proyectos que tenemos es traer el gusto de Isaac acá a la escuela. Estamos viendo ahí cómo lo vamos a hacer porque será muy importante para nosotros, porque fue donde se inició todo lo que es el club. Y bueno, ahora el 12 de noviembre vamos a realizar la cena anual donde va a haber sorteos, va a estar toda la gente de Newell y bueno, estaría muy bueno que toda la gente se acerque porque todos estos proyectos que tenemos es a pulmón, así que estaría bueno que nos ayuden. Como se venía haciendo habitualmente, la cena aniversario del colegio, el año pasado no se pudo hacer y este año los exalumnos empezamos a organizarla para juntar fondos para el colegio. Así que se hace el 12 de noviembre, está invitado todo el pueblo leproso y también están abiertas las puertas del colegio para recibir algún regalo y todo tipo de colaboración para que esa cena sea el cierre de un buen año de este grupo. Se pueden comunicar vía Facebook con nosotros, exalumnos, o si no acá en el colegio, corrientes 18.45.